No se quemó uno Bueno se quemó uno ¿A donde vas puto? ¿A donde vas? ¡Venga! Jejeje, ya llegaste tarde Eso no es puto Ay, es una... una... Ah, es una... Oh, se marcan las balas puto Tengo balas Tengo balas Tengo balas de las dos horas Jejejeje Me comienzo a salir a ver si ustedes porque no tengo razón si sale en blanco Ah... A mí hace rato me salió que desbloqueé la Kron La Kroning Skull Toma, negra Uy, estoy defendiendo con mi miedo Nooo, mierda Noooo, mierda Hehehehehe Uuuuuh oh shit oh yeah i don't believe it oh i can see i don't got it acabé la bestia del escopeta ay juta tiene pals ah 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 what is it he don't i couldn't be dead ah i couldn't be